Hola amigos, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a nuestro centro de datos meteorológicos de Bolivisión y le tenemos un consejo. No se trata de si van a derribarte, se trata de si vas a levantarte cuando lo hagan. Ahora por favor quiero que me acompañe a conocer cómo están las temperaturas en los diferentes departamentos. En La Paz la mínima será de 2 grados y la máxima llegará a los 17. En Cochabamba la mínima será de 10 grados y la máxima alcanzará a los 25. En Santa Cruz la mínima será de 19 grados y la máxima llegará a los 36. En los tres departamentos el cielo estará parcialmente nublado. ¿Quieren conocer las temperaturas en otros puntos del país? Acompáñenme hasta Potosí. La mínima será de 0 grados y la máxima llegará a los 15 con un cielo parcialmente nublado. En Oruro la mínima será de 3 grados y la máxima llegará a los 20 con un cielo totalmente despejado pero con vientos. En Chukisaca la mínima será de 8 grados y la máxima alcanzará a los 23 con un cielo parcialmente nublado. Veamos en el resto del país, por favor acompáñenme hasta Pando. La mínima será de 20 grados y la máxima llegará a los 30 con tormentas eléctricas, así que por favor tome sus previsiones. En Beni la mínima será de 20 grados y la máxima llegará a los 34. En Tarija la mínima será de 12 grados y la máxima llegará a los 27. En ambos departamentos el cielo estará parcialmente nublado. Recuerda que debes cuidarte y cuidar a los tuyos. Cuando salga al trabajo y retorna a casa, mantenga la distancia y las medidas de bioseguridad y evitemos la propagación del COVID-19 y la viruela del mono. Ahora sí, los dejamos con los datos extendidos y sigan disfrutando de nuestra programación. ¡Gracias!